está grabando bien bueno ustedes han visto ya algo de lubricación yo sé que en algunos años gracia daba algo pero bueno como a veces es cambiante no estoy seguro si todos han visto o digamos están en cero el conocimiento creo que puede ser por eso a veces que daba sin un pantallazo en electromecánica 1 es que grababa el conocimiento a veces que no lo daba y en conocimiento de un par de clases bueno bueno básicamente acá vamos a ver algo de un dimensionamiento o cálculo de cómo se manejan los lubricantes esto se basa bastante en las tablas en unas tablas que estoy convencido que te pase espacia a todos pero por las dudas nos vamos viendo si está digamos el escaneo este no es mío así que bueno lo vamos vamos viendo quizás tenga errores lo vamos controlando de momento pero probablemente esté bien así que por las dudas bueno acá el primer ejercicio que dice un aceite tiene una viscosidad de 400 ss u a 38 grados y 55 ss u a 100 grados centígrados dice el peso específico a 16 grados centígrados vale 093 encontrar las viscosidades en unidades absolutas a 77 y bueno si vamos acá en el libro aparece una expresión que relaciona un poquito viscosidades absolutas con la densidad entonces como tenemos los datos lo único que tendríamos que ver es que relación hay entre la densidad y esta viscosidad absoluta eso por un lado y por el otro tenemos que ver qué densidad tiene a esas temperaturas esto sale en el spot Guillermo disculpa esto sale en el spot si ya les digo no he abierto el número pero ya les digo la página ahí en el spot en la versión 7 ojo que tienen las otras unidades así que probablemente no coincidan pero si el procedimiento si si coinciden pues a lo sumo van a estar afectados por otros coeficientes o directamente no van a estar afectados 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 Gracias. Bueno, acá están algunas de las fábulas. Pero vean que, por ejemplo, acá, esta es, digamos, la fórmula que más o menos estamos utilizando, ¿sí? Que sale, digamos, del esfuerzo de corte, ¿sí? Esa es, digamos, la característica de un lubricante. Entonces, bueno, vean que acá aparece justamente libra segundo, juzgada cuadrada. Eso no es lo habitual y los ejercicios que tenemos nosotros acá manejan las otras, estas de acá. Estas unidades o similares, ¿sí? De cañuto o algo de eso. Y acá, esta sí es la relación que vamos a ver. Bueno, a ver, tenemos 0.22 SOS menos 180 sobre SOS, ¿sí? Que acá el SOS es el SSU que afigura acá. ¿Sí? ¿Eh? 0.22 SOS, 180 SOS. Hay veces que se pone como SOS o SSU. Eso depende de las siglas, ¿sí? De la edición. Bueno, no se preocupen. Y por otro lado... Tenemos esta otra de acá. Esta forma. Rho, digamos que en este caso es la densidad. Va a ser la densidad a una determinada temperatura, ¿sí? Que se toma, digamos, como referencia. Menos un coeficiente por la diferencia de temperatura respecto de esa referencia. La densidad a 15,6 gradato menos 0,00063 por la temperatura en grados centígrados menos 15,6. Bueno, esta evolución es de tipo lineal, ¿sí? Como se ve. Y con esta expresión, bueno, obtenemos las dos densidades y junto con esas dos densidades utilizamos la otra expresión que ya esta no es lineal, ¿sí? Ya vamos a ver dónde se nota. Y obtenemos dos, ¿cómo se llama? Viscosidades absolutas, ¿sí? En la unidad de milipascales segundos para encontrar la nueva viscosidad, ¿sí? Hay que repetir el procedimiento. Nada más. Eso es todo. Esto que aparece acá es otra forma de encontrar, pero esta mucho no se usa, por lo menos nosotros acá en el TP no la usamos. Donde lo deja en función un parámetro Z que es para mejorar la, ¿cómo se llama? La aproximación de las curvas. Digamos, como estas son todas curvas, muchas veces si usamos gráficos con uno de los ejes de tipo logarítmico, ¿sí? Logarítmico exponencial, las curvas tienden a linealizarse y entonces por eso, digamos, es más fácil leer los datos. Pero bueno, esta, digamos, no le presto mucha atención. ¿Ven? Y estas, digamos, es las curvas que yo les estaba diciendo. Creo que se las pasé, estoy seguro, si esta, o les pasé las otras que están en el otro libro. ¿Sí? Que en ese libro no aparecen exactamente como rectas, sino tienen una una ligera curvatura. Más o menos hasta acá ¿vamos bien? Sí. Sí. Bueno. En el segundo ejercicio, esto, digamos, es más para usar el gráfico. ¿Sí? Acá es un escaneo directo de de acá del libro. No sé si es exactamente. Me parece que este es del otro libro. Bueno. Acá tenemos un arco donde tenemos unos determinados sal. ¿Sí? Entonces, la viscosidad se da igual. Esta es la SSUS. De un aceite vale cincuenta y cinco cincuenta y cinco segundos a cien grados centígrados. Contra la viscosidad cinemática para esta temperatura. Ese ejercicio volvemos a plantear el ¿Sí? Y directamente como ya tenemos el dato es reemplazar en la expresión. ¿Sí? Porque esta es esta es la viscosidad absoluta también es la que le llaman viscosidad cinemática. ¿Sí? Son equivalentes. Lo único que cambia ahí es la forma de expresar la unidad. ¿Sí? Que este CST y los milipascales segundos son exactamente iguales. Este de acá y este de acá son exactamente iguales. Hay una ligera diferencia si yo quiero esto expresarlo en otra unidad más que hay que aparece que está en el libro que si ahí tengo que afectarlo por un coeficiente. Pero esto digamos acá esta y esta se me sacan muy bien vamos con ejercicio número 3 dice ayer el índice de viscosidad para el aceite SAE 20 de la figura 8.3 Bueno entonces acá sí el índice de viscosidad es una formulita que involucra varios parámetros que los calculamos en base al gráfico si en base a esto entonces el índice de viscosidad es esta fórmula de acá y es adimensional o sea es un porcentaje acá no sé si se entiende muy bien pero básicamente esta es una relación de segmentos una proporción vean que tengo un parámetro L tengo un parámetro I que este digamos entre comillas es variable y L y H digamos van a ser los extremos entonces este por ende va a ser menor si entonces como hacemos en este caso bueno acá el ejercicio está en base al libro este vamos a ver si lo encontramos pero está calculado con el gráfico del otro no hay problema porque digamos en principio tendría que ser equivalente tendría que dar lo mismo pero vamos a ver si hay una diferencia entonces bueno acá no se ve muy bien pero estos dos datos son los de aquí o están cerca de estos 38 y 100 son aproximadamente hay una ligera diferencia pero son exactamente estos datos de acá y entonces digamos uno directamente podría venir y leer esto de aquí pero para digamos para practicar podemos usar las expresiones y bueno acá tenemos expresado en milipascales segundo y su relación a S S S S convertidos mediante estas expresiones esto de acá es bastante complicado de despejar sí bueno hay que hacer un artilucio pero no es tan fácil despejar de aquí esta expresión LSOS bueno una vez que tenemos eso obtenemos pasamos a calcular L y H si L y H son dos fórmulas que me parece que en este libro ya creo que en este libro no está si no lo encontramos después que termine de hoy última hora les paso el escaneo si es que no se los pasen no me acuerdo dónde está la la fórmula de esos todos no me estoy no 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 está está en el otro libro en la otra estas curvas creo que si se las pasan esto esto vamos a ver es un poquito más perdón yo no te escuché del abaco anterior de dónde en qué libro está el abaco van a tener los dos a ver oye vienen oye vienen el tepe no 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 los los abacos este abaco y el otro están en los dos cuál es el tema que este vean que acá la temperatura está en Fahrenheit y en el otro está en centígrado perdón acá está también pero es ligera la corrección y en este vean que por ejemplo en el otro tiene figura un SAE 5 SAE 10 SAE 20 SAE 30 SAE 40 y creo que es el SAE 50 en cambio desde el 5 lo omitieron y aparece el 60 y el 70 y creo que la escala esta es un poco más precisa que el otro bueno hay pequeñas diferencias entre un abaco y otro pero no se preocupen que creo si no después avísenme pero creo que les pasé los dos y si no les pasé el otro el anterior yo lo que les estaba diciendo eso que acá como en este libro no está después reviso si tengo esto ya escaneado donde está apareciendo esta expresión lo mismo que H y L y se los envío si no lo tienen bueno básicamente esto es una expresión de tipo polinomio una cuadrática si donde estos datos salen digamos de esos dos puntos que se toman como referencia si 100 grados y 38 el por qué exactamente esos puntos no lo recuerdo creo que era por definición pero no lo recuerdo la cosa es que estas dos expresiones están relacionadas con esos puntos y en principio describirían una curva que sería la evolución del abaco si aunque acá parece una recta probablemente no lo sea y sea una curva ligeramente no es exactamente recto sino que parece recto por como se llama estos coeficientes que vean que sobre todo el cuadrático pesa poquito prácticamente el peso de todo lo tiene la recta digamos esto sería una especie de factor de corrección bueno entonces una vez que tenemos estos datos de X e Y reemplazamos aquí que necesitamos los SUS y obtenemos H y obtenemos L con SH y con SL venimos acá y ya tenemos el denominador el I ¿sí? el I es el punto donde yo quiero saber que a ver vamos a denunciado no no lo dice pero se supone que es un valor ¿cómo se llama? un valor a una determinada temperatura ¿sí? ¿de dónde sacó este 255? no lo sé o sea creo que cuando armaron el ejercicio se olvidaron de incorporar acá para qué temperatura ¿sí? pero bueno pero básicamente es eso ¿sí? o sea esto L y H son fijos ¿sí? o sea eso va a depender del aceite no más cambio este punto depende de a qué temperatura yo quiero particular ese índice si no me aguardan un momentito y busco el libro aquí lo vemos y les digo que dice qué información adicional dice sobre esto del índice oh mal i mi 2 y 8 o y también Gracias. 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 Bueno, acá por lo que dice, básicamente es el índice de viscosidades para comparar aceites y ya dice es un método muy empleado para fijar la velocidad con que cambia la viscosidad con la temperatura y entonces dice que indica la velocidad de cambio de viscosidad de un aceite en relación con aceites muy susceptibles a la variación térmica el índice de viscosidad está leyendo ¿no? si, si entonces digamos es una especie de método es un método para calificar los aceites si, o sea con eso vos agarras y podes comparar un aceite con respecto a otro y entonces sabes ¿cuánta influencia tiene la temperatura en ese aceite? con respecto a ¿cuál es el aceite base que se usa para comprar? no, no, no o sea como no dice nada de aceite base sino que por ejemplo ensayas los dos dice o sea ensayas los dos y entonces tomas y es por definición ¿si? se toma a 100 grados y a 38 entonces si vos como estableces esas dos temperaturas la variación de ambos va a ser o sea estás considerando en el mismo en el mismo rango entonces entonces por eso tomarías una no dice nada de la temperatura a la que se no dice nada a la temperatura de la otra pues nada más lo único que establece son es el mínimo y el máximo hay una norma de esto supuestamente pero acá en el libro está chiquitito lo que dice nada o sea controlas a una temperatura controlas a otra y estableces un punto medio y entonces ese punto medio digamos lo fijás lo fijás vos o sea que tendrás el motor o lo que estés lubricando a esa temperatura y entonces como esto es para ensayos agarrás varios aceites y los estableces los pones a esa temperatura y entonces ya tenés comparación de todos los aceites a esa temperatura básicamente es eso por eso es lo único que dice es muy cortito ya de última bueno ya después de más tarde me pijo y y se los paso si no lo tengo lo escaneo y se los paso continuamos bueno ¿entendió más o menos se entendió? sí vamos con el ejercicio cuatro dice encontrar la potencia perdida por rozamiento en un cojinete muy ligeramente cargado de 360 grados el cojinete mide 8 centímetros de diámetro y 12 centímetros de longitud largura radial es de 0,00 62 centímetros o sea 6 décimas no 6 centésimas se utiliza aceite SAE 20 la velocidad de trabajo es de 1800 RPM y la temperatura de la película de aceite es de 66 grados centígrados bien bueno este ejercicio ya empieza a ser un poquito más pesado o sea no es complicado pero digamos acá es realmente lo que con lo que se trabaja si esto involucra la ecuación de Petrov en el libro está y básicamente calculamos varios parámetros si ahora tenemos los datos si cojinete 370 tenemos el aceite SAE 66 grados centígrados SAE 20 diámetro 8 centímetros el largo acá lo pone como B las revoluciones y acá la holgura la llama C bien entonces estos de acá los sacamos de ¿cómo se llama? del ábaco acá este ejemplo está en el libro pero si nos ponen otra temperatura lo podemos sacar directamente del ábaco y lo hacemos aproximado no hay problema y bueno ahí con eso necesitamos sacar la velocidad porque como esto es esfuerzo tangencial depende de la velocidad tangencial entonces esa fórmula esta más o menos la conocen esto sale por la relación con omega entonces pi por bueno pi por el diámetro por n sobre 60 me va a dar la velocidad tangencial que acá digamos para que se acostumbres esto va a tener que estar en milímetros por segundo eso es para poder introducir en esta fórmula de aquí que me daría la concentración o la distribución de esfuerzos en la película de aceite básicamente eso se interpreta de esa manera entonces tenemos 2pi por la viscosidad absoluta por la velocidad tangencial sobre la holgura con esos valores obtenemos aproximadamente 0.45 newton por milímetro bien está bien no 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 como como no 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 hay algo raro a ver porque también está introduciendo el radio no no sé para qué está introduciendo ¿cuál es el valor de la atención? sí por favor calcularlo no 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 introduzcas ¿cuál es el valor de la viscosidad absoluta? este de acá 14.76 esto fíjate que está sí fíjate que está en milipascales ¿sí? que acá no se nota pero este sería un por 10 a la menos 3 ¿sí? y guarda que este está en metros cuadrados así que yo diría de metros cuadrados tendríamos que pasar a metro cuadrado que eso sería multiplicar por no dividir o sea que nos va a quedar por 10 a la menos 9 una locura 4.51 si lo hago a la menos 10 es lo que se ve clarito parece que dice 10 a la menos 4 pero no sé por qué puede ser un 4 puede ser un 9 a ver si lo multiplica para que me para entrar y la gente uno bueno a ver a ver esto no se puede ahí abro un word y les pongo la fórmula de dónde sale esta de aquí ¿sí? y anoten anoten en algún lado como comentario para este ejercicio ¿sí? ¿por qué sale esto de acá? porque acá digamos se han comido el R ¿sí? que sí está en la fórmula y no se puede Ahí se ve, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, esta expresión, digamos, básicamente sería la ecuación de Petroff. Entonces. Esta probablemente, o sea, en los dos libros está, pero probablemente en el otro libro esté afectado por algún coeficiente. Entonces yo voy a poner la que tengo en el libro, que tengo a mano. Pero es la misma que figura ahí en el TP, en el escaneo. ¿Sí? Les hago la aclaración por las dudas que, si alguno consulta el otro libro, le puede llegar a aparecer algún coeficiente, entonces para que no nos queden así, porque no está. Y acá aparece, justamente... Entonces, ¿qué pasa? Ya acá es de donde se despeja F1. ¿Sí? Ya. Esto pasa multiplicando, esto invierta en roles, y queda F1. Y acá U es la velocidad tangencial. F1 por R. Y acá el 2, lo que si quieren pueden poner el diámetro. Esta de acá es la fórmula que tenemos. En el escaneo, solo que acá vean que falta. Que acá después se le introduce. Fíjate, ¿se te borró el cálculo? ¿Cómo? ¿Qué es mi cálculo? Agregale el 40, a ver si cambia. Ahora sí, contalo con el 40. No, no, es que lo cálculo está como está, y al mismo lo puse 14,76 por 10 a la menos 4, sobre los mil por mil sería. Y ahí sí te da 0,45. No sé por qué lo pone como 10 a la menos 4. Debería ser 10 a la menos 3, y te daría 4,51. Guille, yo lo tengo como 10 a la menos 3. ¿Entendés? A ver, pasa que cuál es el tema. Yo, a ver, esto sería a la menos 3, y es de verdad, es a la menos 3 porque es milipascales. Pero qué pasa, como yo tengo que acá voy a tener un milímetros, acá voy a tener otro milímetro. Y este también está en milímetros, este no puede estar en metros. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa? A esto lo tengo que pasar a milímetros. Claro, y lo dividís en un millón, ¿sería? Claro. Y bueno, ese te daría 4,51. Por eso, el 10 a la sexta es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 6. Con el 10 a la menos 3 que ya tenía, es 10 a la menos 9. A eso le voy. Y te daría 4,51, entonces. Bueno, por eso, yo lo que decía es eso, que ahí hay pequeños errores. Quizás usted la... A ver, revisemos este de acá, este dato. ¿Sí? A ver, ¿tenés para anotar? Porque yo acá en el libro te lo tengo, pero el dato está en kilos, segundos, centímetro cuadrado. ¿Sí? Intentemos pasarlo a esta. A ver si da igual o parecido. ¿Kilo segundo? La unidad está... Pues eso, la unidad está en kilos por segundo. El segundo, déjalo acá. Lo que tenés que pasar es kilos a newton y los centímetros cuadrados a metros cuadrados. O dejarlo en milímetros cuadrados, como quieras. Sería 0, vienen 6 ceros, 191. O sea, también voy a ver. Eso sería, no, 81. 0,60, 191. Sí. Entonces, el cuadrado, bien, 81. 81. Bueno, esto me da que nada que ver. Y ahí está, bien. Bien. A mí me da otra cosa. Bastante diferente. ¿Cuánto te dio a vos, Luis? ¿El valor de lo anterior? Sí, sí. Lo que te decía que calculé. ¿Cuánto, 51? No, 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 no. El move. La viscosidad absoluta. Ah, para, para. No entendí lo que tenés que hacer. ¿Cómo pasó? A ver. Yo estoy desconfiando de este valor. Del 14.76, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque yo acá en el libro, yo sí lo tengo resuelto. Solo que usan otras unidades. Pero es lo mismo. ¿Cuál es el tema? No, no nos podría agarrar esto mal. Bien. ¿Cuál es el tema? Bien. kilosegundos sobre centímetros cuadrados y lo pasaste a Newton a mí me da 1,87 por 10 a la menos 8 que no está tan lejos 18,74 por 10 a la menos 9 Newton segundo milímetros cuadrados está muy cerca es igual y el otro detalle que estoy viendo ahora es esto que no está en milímetros está en centímetros creo que ahí está el tema Luis fíjate que este de acá está en centímetros recalcularle cambiar o sea sacar en cero claro ahí sí te daría ahí daría ahí está claro este el c está en centímetros nada bueno más allá del tema de que este valor no es no importa el procedimiento sí es este sí acá acuérdense que hay que agregar la R y está con eso pasamos a la fórmula que acá bueno le ponen directamente kilowatt pero esto sería potencia disipada o sea es potencia por disipación de temperatura por rozamiento y bueno lo calcula con la fuerza por la velocidad por la distancia o sea esta fuerza que es digamos es una fuerza distribuida lo calcula por el largo del cojinete no por el acá sería el B acá los 12 centímetros por la velocidad tangencial y este 10 a la sexta es un factor de conversión para que te quede expresado en kilowatt sí entonces a ver Newton quería bueno entonces este este por este que haría milímetro cuadrado milímetro cuadrado sobre segundo uno de esos milímetros se va a ir con este y es Newton por milímetro sobre segundo eh llama la atención pero que sería milímetro Newton milímetro no milímetro 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 sí bueno acá tenemos este factor ahí que está para el hecho que esté en kilowatt no lo pensemos mucho pero está ¿se entiende? o sea milímetro milímetro sobre segundo son miliwatt dividido del 10 a la 6 me queda en kilómetros sí ¿está bien? bueno acá a su vez ejercicio a su vez digamos acá terminaría pero propone también otro camino con como se llama con el torque una vez o sea digamos este valor de kilowatt o este valor lo calculan por caminos distintos pero si o si vamos a tener que calcular la F1 entonces acá calcular con el torque ¿sí? que va a ser la fuerza distribuida por el largo del cojinete por el radio del cojinete eso me va a dar el torque un par que está actuando en el cojinete bueno y ahora con torque directamente por las revoluciones sobre este factor que sale de la conversión o sea el 10 a la 6 el 10 a la 6 el 2pi el 60 todo eso que está metido acá esto debe ser por redondeo no estoy cometido que es exactamente igual pero no debe estar muy bien cosas que si o si hay que hacer obtener bien la viscosidad absoluta o la viscosidad cinemática calcular bien la velocidad tangencial calcular bien la fuerza distribuida en la película y de ahí si yo quiero calcularlo con la fuerza con la fuerza y el digamos fuerza distancia y todo eso lo puedo hacer o pasarlo al torque y utilizar la prescripción si digamos esto ya es lo conocido de física ¿está bien? ¿se entiende? si si bueno el ejercicio que sigue es parecido pero ahí ya vamos a utilizar esos gráficos raros bueno supóngase que el diámetro del eje de una bueno acá ya han corregido caja porta herramienta esto está sacado directamente del libro y el libro tiene una traducción creo que mexicana ¿sí? allá le dicen mucho chumacera acá es muy raro conocerlo así y no sé si conocen un porta rodamiento supongo que algunos sí pero no estoy seguro ¿conocen un porta rodamiento? sí ¿sí? ¿todos? bueno no sé no sé no por eso pero bueno eh bien bueno básicamente tenemos un porta rodamiento de 120 grados que mide 9 centímetros de diámetro y una longitud axial de 13,5 centímetros gira 900 RPM tenemos dice la temperatura de la película de aceite nos sube más de 44 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente de 38 grados centígrados eso es la temperatura ambiente eso es porque digamos justo tenemos un lugar que parece ser un horno no sé o sea no necesariamente en la temperatura exterior sino en la temperatura del lugar donde está la caja porta rodamiento ahí eligieron el valor para que esté coincida con el de las curvas pero bueno dice la relación RC vale ahí parece que le agregaron 0 vale 1000 y el espesor mínimo de la película es de 0,0019 centímetros la superficie de alojamiento es 8 veces la superficie de rozamiento desarrollada C2 igual a 8 suponga ser que la velocidad mínima de enfriamiento C1 es 10 kilocalorías por hora por metro cuadrado por centímetro por centímetro y que la elevación de temperaturas de la película de aceite es el doble de la correspondiente al alojamiento encuentres en la carga P en kilos por centímetro cuadrado de área de rozamiento proyectada que soportará el perfil este tiene un montón de de datos sí pero básicamente tenemos que trabajar bastante con unos gráficos unas curvas ahí dice que la relación rc es mil o cien mil ya lo vamos a revisar ahí en el en el libro en el escaneo pero creo que eso lo agregaron después había un error un error de tipeo si rc es mil ya este ejercicio está en el libro en este versión 7 no está en el otro bueno entonces lo primero es acomodar los datos y usar unidades acordes a a las que tienen las curvas sí eso es lo primero que tenemos que hacer entonces nos dan digamos acá aparece delta th que es digamos cuánto varía la máxima variación de temperatura que tiene la película de aceite acá tenemos los datos físicos sí después tenemos la relación entre el radio y el y la holgura tenemos las rpm tenemos el espesor mínimo de película de aceite y tenemos estos dos coeficientes que uno es de disipación y el otro está relacionado con el rosamino no parece adimensional y el otro tiene se llama tiene unas unidades bastante interesantes así que bueno acá para estar acorde a lo que dicen los gráficos alteramos o recalculamos el dato para que nos quede en newton metro minuto grado centígrado centímetro cuadrado acá está toda la conversión bien acá les voy a mostrar en el libro de dónde sale esto pueden si quieren anotar la página para consultarlo estos gráficos y qué sé yo está relacionado con varias cosas que un poquito de cosas que se ven ahí con Simón mecánica de los fluidos y estas son las curvas que yo les estaba hablando tenemos esto y esta es la compañera vienen de a par como se dan cuenta por esto este 120 me indica unas características de portarrodamientos tenemos portarrodamientos que tienen 120 creo que había uno que era 180 y esta es de 360 pero no me acuerdo si es de todos y cómo se lee esto porque realmente si uno no está atento no se da cuenta bueno acá tenemos esta raya como esto está escaneado no se entiende pero supongo que esto estaba en otro color habría que marcar esto de acá y esto de acá y es como si fuera dos gráficos en uno por un lado tenemos esta zona para valores entre 0 y 5 de este parámetro y este no me acuerdo si está está relacionado con la holgura y ahí ya vamos a ver la ecuación de donde sale y tenemos acá vean la relación de diámetro el diámetro o sea largo y diámetro del cojín de y por otro lado tenemos una zona que está entre 0 y 1 que sería una aclaración de esta zona de acá por eso estas curvas es todo lo mismo solo que está concentrada está condensada en un separado y este es digamos el mismo concepto solo que acá está la separación y es otro el parámetro vean que acá tenemos otro más 180 y el 360 es este el ejercicio si si quieren anoten la página está es la página 433 si de la séptima edición o si lo quieren revisar después si ojo el detalle que esto está en todas las unidades inglesas pero bien volvamos acá bueno entonces acá introducimos esta ecuación que tiene dos igualdades si por un lado tenemos esta que sería f por p por d por n si vamos a tratar de discriminar qué es cada cosa esta f no es de fuerza si está relacionada pero no es de fuerza no me acuerdo si era frecuencia creo que no pero por eso no lo tomen como fuerza porque no es y esta esto es lo que nosotros estamos buscando p digamos la carga por centímetro cuadrado después acá tenemos el producto de estos dos coeficientes raros que aparecen que intervienen acá en el enunciado por la disipación o por la variación de temperatura y por otro lado tenemos después acá sí tenemos esta fuerza la fuerza tangencial sobre W que este W no recuerdo qué significaba que no se preocupen que esto puede ser la velocidad angular puede ser omega sí que tener la fuerza sobre W igual a F puede ser omega pero no estoy seguro bueno sí ahí parece que sí pero puede no ser el tema W es otra cosa que está ahí pero por eso no necesariamente que sea la fuerza la velocidad angular bien eso por un lado ah aquí está es excentricidad sí entonces esto está hecho así digamos va por partes y después de a poco uno se va dando cuenta que es lo que vamos necesitando calcular entonces la excentricidad sí que sería lo siguiente después de calcular el o recalcular este coeficiente tendríamos que calcular la excentricidad ¿por qué? para poder entrar en las en las curvas y es uno menos H cero sobre C ahora ¿qué pasa? C no lo tengo como no tengo C tengo que usar esto y bueno de acá calculo el radio y con esta relación calculo el C que es básicamente lo que hace acá con ese C ahora sí tengo la excentricidad y eso me va a dar cero cincuenta y ocho ¿sí? eso es uno de los parámetros que necesito para la curva vamos a ir a la curva de la primera el cero cincuenta y ocho estaría por aquí ¿sí? lo otro que no me falta es la relación L sobre D que la calcula acá ¿sí? uno coma cinco y como siempre uno coma cinco no lo tengo tengo uno entonces acá estimo una curva la hago muy aproximado y como esto parece ser lineal ¿sí? en cero sesenta cero cincuenta y ocho debe ser por acá entonces más o menos estimo el valor que debe ser casi uno coma cinco uno coma cuatro por esto ¿sí? por eso eso no se preocupen traten de hacerlo a ojo ¿sí? nada perdón no estoy hablando no es esta curva la de acá uno a un medio así que al ser aquí y corta aquí es dos coma cinco ¿sí? esta es la curva uno a un medio bien una vez que tenemos eso bueno ya tenemos uno de los parámetros esto ¿sí? ¿para qué me sirve esto? bueno para la relación para encontrar este doble B ¿sí? es para este doble B van a ver que todo esto después se van a simplificar ¿sí? esa es la siguiente parte de acá de todo esto bueno vean que acá puso dos cuarenta y dos cuatro veintiocho esto lo tiene que haber hecho por cálculo o estimado ¿sí? pero o lo sacó de otro libro no sé de un resuelto no es importante pero bueno acá estiman demasiado bien el valor ¿sí? y vean que lo ponen en relación al parámetro ¿y por qué? porque ¿qué pasa? si yo hago y como bien decís F sobre W ¿sí? entonces para obtener F sobre W puedo dividir esto sobre esto ¿por qué? porque me va a quedar este esto mu por B pasaría al numerador y se simplificaría con este de aquí entonces me quedaría el F sobre W y este que está cuadrado con este que está acá se simplificaría y me quedaría uno de estos y esta relación C sobre R yo la tengo es dato o sea no tengo C sobre R tengo R sobre C pero es la recíproca o sea es uno sobre mil que es básicamente lo que está haciendo acá o sea esto de aquí es justamente plantear eso ¿sí? que le queda acá o sea F por las simplificaciones y qué sé yo me quedaría F sobre W por RC acá en todos los reemplazos de valores y qué sé yo se obtiene esto que este y eso sí cuando lo vean porque después se los voy a enviar me gustaría que lo revisen cuando tengan tiempo porque uno de estos valores creo que sí estaba errado ¿sí? ahora no nos va a dar el tiempo digamos es como para terminarlo de ahora y de última lo vemos bien en la clase que viene si lo volvemos a retomar este bueno continuamos de acá esto sale por la relación ¿sí? obtenemos ese valor y bueno ya con ese valor prácticamente tengo todos los valores ya tengo el F tengo el delta el delta TH tengo el diámetro tengo las RPM tengo el C y tengo el C2 ¿sí? reemplazando todo ajustando unidades y demás acá le queda 3 kilos por centímetro cuadrado esto no recuerdo si daba exactamente así creo que no creo que había que retocar algún dato algún valor pero bueno más o menos ¿se entendió? ¿sí? o sea si bien por eso aparecen muchos parámetros y cosas que hay que calcular pero básicamente no es tanto solo que está es problemático entender el camino de todo esto de última la clase que viene lo podemos agarrar y bueno abro un Word así como dice ahora y lo vamos haciendo en orden ¿sí? claro eso estaría bueno eso lo podemos hacer la clase que viene ¿sí? ya debemos arrancamos a partir de este ejercicio y vemos también el último que era creo que era similar ¿sí? listo entonces dejamos acá bueno vamos a grabación vamos a grabación vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar